Muy buenas noches, la noticia del día es la subida de la tasa de interés anunciada por el Banco de la República luego de un año y medio de mantenerla estable. El aumento de 4,5 a 4,75% se toma para tratar de controlar la inflación que está en su nivel más alto desde julio del 2009, activada por el aumento del precio del dólar y por el fenómeno del niño. Quienes pidan créditos a los bancos sentirán el impacto a partir del mes de diciembre. Con esta medida, el Banco de la República calcula que el crecimiento de la economía durante el año se mantendrá en el rango de 1,8 a 3,4%. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Banco de la República sube tasas de interés. Cabo y los expresidentes López y Lleras serán la imagen de los nuevos billetes. Dañar el medio ambiente es dañar la humanidad, dice el Papa Francisco. Presidente Santos anuncia reducción de la pobreza y desarrollo sostenible ante la ONU. Anuncian revisión a manuales de procedimiento en el ejército. Fiscalía Suiza abre investigación contra presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Mundial de Qatar se jugará entre noviembre y diciembre del 2022. James Rodríguez regresaría a la titular del Madrid en partido contra el Atlético. Imagine de John Lennon fue el tema que interpretó Shakira ante la Asamblea General de Naciones Unidas y el Papa Francisco. Al final de la emisión, la presentación de la Barranquillera en un flash ya nos vemos. La inflación actual mayor a la esperada motivó al Banco de la República a aumentar las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual. El anuncio lo hizo el gerente del Banco, José Darío Uribe, en compañía del ministro de Hacienda. El riesgo de un aumento aún mayor en el costo de vida de los colombianos por la devaluación y en especial el fenómeno del niño, llevaron al Banco de la República a subir en 25 puntos básicos la tasa de interés, que ahora está en 4,75%. Y nuestra obligación como miembros de la Junta Directiva del Banco de la República es asegurarnos que la inflación esté dentro del rango de la meta, del 2 al 4%. El impacto de la sequía en el precio de los alimentos es para los expertos la principal preocupación del emisor. Aquí el mensaje es, aprieten el consumo, endeudense en menos, disminuyan la demanda agregada, porque estamos preocupados con la inflación. Vamos a ver qué impacto tiene verdaderamente el incremento de los 25 puntos básicos, no es un incremento significativo. El gobierno redujo la meta de crecimiento para este año de 3,6 a 3,3%. Y el Banco de la República anunció también la emisión de una nueva familia de billetes, comenzarán a circular a finales del primer trimestre del 2016. El nuevo billete de 100 mil pesos que tendrá la imagen del expresidente Carlos Lleras Restrepo, saldrá en circulación en el primer trimestre del próximo año. Un billete de 100 mil, un billete de 50 mil, cuesta alrededor de 140, 141 pesos por billete. El de 50 mil tendrá el Nobel Gabriel García Márquez y en la denominación de 20 mil pesos aparecerá la imagen del expresidente Alfonso López Miquelsen. Va a incorporar tintas e hilos de seguridad en tonos intensos con efectos de cambio de color y movimiento que facilitarán la identificación de los billetes, incluirán elementos táctiles y diferenciación de tamaño. En la denominación de 10 mil estará la imagen de la antropóloga Virginia Gutiérrez y en el de 2 mil pesos la pintora Débora Arango. En el de 5 mil seguirá la imagen de José Asunción Silva. Francisco es el primer papa en hablar frente a los miembros de Naciones Unidas a los que les pidió proteger el medio ambiente, acabar con la exclusión y luchar por la igualdad. Desde Nueva York, nuestra compañera Lorena Granados con toda la información. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Claudia. Pues hoy la ciudad de Nueva York estuvo paralizada en las horas de la mañana por la presencia histórica del Papa Francisco aquí en Nueva York. Su agenda comenzó con la participación de la apertura de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible aquí en Naciones Unidas. El Papa Francisco hizo un llamado a los países para que luchen contra la desigualdad y por el respeto al medio ambiente. Veamos el informe. El histórico discurso se centró en el cuidado del planeta, al que llama casa común. El pontífice defendió el derecho de todos los seres humanos al medio ambiente. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el ambiente natural. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad. El máximo jerarca católico criticó la sumisión asfixiante que crean los organismos financieros. Lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Francisco resaltó que la corrupción ha penetrado todos los niveles de la vida social, poniendo en duda la credibilidad de las instituciones. Una guerra asumida y pobremente combatida. El narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. El Papa recordó a Naciones Unidas que su labor se debe basar en la justicia y en la igualdad. La organización de las Naciones Unidas puede ser prenda de un futuro seguro y feliz. Y lo será si los representantes de los estados sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías. Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el tratado de no proliferación. Francisco es el quinto pontífice que se dirige a los miembros de las Naciones Unidas. Tras finalizar su intervención, el máximo jerarca católico ofreció un servicio multirreligioso en el memorial del World Trade Center, además de recorrer el Central Park, donde decenas de miles de personas lo acompañaron hasta llegar al Madison Square Garden, sitio elegido para celebrar una eucaristía ante 20.000 fieles. El sumo pontífice saldrá mañana de Nueva York hacia Filadelfia en horas de la mañana, donde tiene prevista una misa en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo. Además culminará con la visita al Festival de las Familias. Esta es toda la información que se genera desde Naciones Unidas con la Cámara de Marcos Olorzano. Lorena Granados para CMI La Noticia. Lorena, muchas gracias. Feliz noche en los Estados Unidos. Y también en Nueva York el presidente Juan Manuel Santos habló en el Foro de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Dijo que los mayores retos para los países de nuestra región son la erradicación de la pobreza, acabar con la injusticia y enfrentar el cambio climático. Colombia fue el país que planteó la propuesta inicial de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que fue aprobada también en la conferencia Río Más 20. En los próximos 15 años, todos los países del mundo, unidos, tenemos que lograr nuestros tres mayores retos. Erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, combatir las desigualdades y la injusticia y enfrentar el cambio climático. Colombia, según el mandatario, acogió los objetivos con plena conciencia que son necesarios para la paz. Mi país celebra y acoge estos objetivos, pues somos conscientes de que también son condiciones necesarias para la construcción de paz. Y a su vez, la paz en Colombia tendrá unos altísimos dividendos precisamente en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Será un círculo virtuoso. El comandante del ejército, el general Alberto José Mejía, anunció que se hará una revisión formal y total de toda la doctrina militar para ponerla a tono con los nuevos retos que tendrá la seguridad en el país. Mejía explicó que esto se hará con ayuda de Estados Unidos y la OTAN. Según el comandante del ejército, la institución requiere un giro estratégico en la lucha para ajustarse a las necesidades que tendrá el país cuando se firme la paz. He tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el ejército de Colombia, la primera revisión formal total de toda la doctrina militar. El primero de enero del próximo año entrará a regir el comando de doctrina. Desde allí se coordinará el cambio de los manuales tácticos, estratégicos, filosóficos y de inteligencia del ejército. Y se caracteriza por ese énfasis en la educación de todos nuestros hombres, en la proyección de un ejército más educado, más capacitado, exclusivamente al servicio de los colombianos. El general Mejía afirmó que es importante fortalecer a las fuerzas de seguridad en el país al señalar que en otros lugares donde se firmaron acuerdos de paz, la democracia es atacada por monstruos de la criminalidad. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que lo acordado en La Habana en materia de justicia no tomó por sorpresa a las fuerzas militares y advirtió que por el contrario cuentan con el apoyo de los uniformados. Para el ministro de Defensa es claro que el acuerdo logrado en La Habana en materia de justicia cuenta con el pleno respaldo de las fuerzas militares y de policía. Un acuerdo que tiene sustento en la fuerza pública, sustento internacional y aceptación por fin de las FARC de que hay una legalidad a la que debe someterse. Según Villegas, los colombianos pueden estar tranquilos con el proceso de dejación de armas de las FARC. La dejación de armas es un término aceptable que significa interrumpir el poder que alguien tiene sobre un arma o una organización sobre su armamento. Y que en esa interrupción va a haber verificación y monitoreo, incluido verificación y monitoreo internacional. Las declaraciones se conocieron durante una entrevista en Radio Nacional de Colombia, en donde el comandante de las fuerzas militares y el director de la policía reiteraron su compromiso con el proceso de paz. La policía reveló las fotografías y las identidades de los presuntos autores del asesinato de la periodista Flor Alba Núñez, registrado el pasado 10 de septiembre en Pitalito, en el departamento de Luila. Los sujetos fueron identificados como Juan Camilo Ortiz, alias El Loco, y Albeiro Flores, alias Chori, por quienes la policía ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Las autoridades ya expidieron las órdenes de captura. Y un nuevo lamentable caso de paseo de la muerte en los servicios médicos se presentó en Bogotá. Un hombre de 63 años falleció en la sala de urgencias del Hospital San Ignacio, luego de visitar varios centros médicos sin que se le brindara atención. La superintendencia de salud ya está investigando este caso. Doña Erlinda llevó a su esposo Cedivera, de 63 años, a urgencias de la clínica ColSubsidio en Bogotá por un dolor abdominal. Y llegué allá y me dijeron, aquí no lo podemos atender porque él es mayor de 23 años y esto es una clínica infantil. Bueno, listo, váyase aquí a la Marli, váyase a la San Ignacio. En la Marli también le habrían negado atención. Donde uno entrega sus papeles me dijo, no, aquí no lo podemos atender. Le dije, ¿por qué no? Y me dijo, no, porque nosotros no tenemos convenio con Famisanar. El Hospital San Ignacio lo admitió, pero debía esperar, pues lo clasificaron como Triash 3. Espere que lo llamen en el consultorio. Pasadas las 9 de la noche, Doña Erlinda fue por algo de abrigo para su esposo y cuando regresó, le dije yo, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? No, el señor está muerto. Dije, sí, hace 5 minutos estaba yo con él, por Dios. La familia de Don Cedi dice que desde que llegaron al hospital hasta que murió, pasaron 5 horas. Teníamos 150 pacientes entre observación y hospitalizados. La Supersalud investigará por qué la clínica ColSubsidio y la Marli no atendieron al señor. Que en los casos de urgencias no debe mediar ninguna barrera de acceso administrativo. Estuve en dos instituciones anteriores. Entonces uno se pregunta otra vez, ¿por qué el problema es para el que atiende y no para los que no atienden? El precio del dólar perdió 54 pesos. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.080 pesos con 44 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.830 y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.439 pesos con 3 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 22 centavos. El azúcar se transó en 11,74 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 45 dólares con 70 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,34% a 1.215 puntos. La acción que más subió fue la de Promigas con una valorización de 9,38% a 5.250 pesos. La acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor con una pérdida de 8,37% a 1.150 pesos. Información del mundo en CMI. La Fiscalía Suiza abrió una investigación en contra de Joseph Blatter, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, por gestión desleal. Ese organismo público también implicó al presidente de la UEFA, Michel Platini, en este escándalo de corrupción. Este es el comunicado de la Fiscalía de Suiza en donde acusa al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de posible gestión desleal y apropiación indebida. Blatter fue interrogado por el Ministerio Público Helvético y su oficina fue revisada y se decomisó información. Suiza acusa al máximo dirigente del fútbol de dar en 2011 más de 2 millones de dólares a Michel Platini, presidente de la Asociación de Fútbol Europeo UEFA, por su trabajo como asesor de la FIFA entre 1992 y 2002. Precisamente en 2011, Platini decidió no competir con Blatter por la presidencia de la FIFA, algo que parecía probable. Con esta investigación criminal contra Blatter, el Comité de Ética de la FIFA podría suspender al dirigente antes de febrero, cuando debería renunciar al cargo y celebrar elecciones. Es la primera acusación formal de las autoridades suizas que, al margen de Estados Unidos, también están investigando a la máxima instancia del fútbol. John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, anunció que renunciará a finales del próximo mes. Boehner ha estado en el cargo desde el 2011 y ha sido uno de los más grandes opositores dentro del Partido Republicano a las políticas del presidente Barack Obama. El también portavoz de la formación conservadora en la Cámara argumentó que no quiere causar daño a la institución debido a los problemas que ha causado su liderazgo al que se opone el Tea Party. El diario New York Times publicó la columna escrita por el opositor venezolano Leopoldo López. En ese texto, titulado Aún en prisión lucharé por una Venezuela libre, este líder indica que continúa creyendo en la validez de la causa y asegura que fue condenado por la élite corrupta que gobierna el país. López pide a todos los venezolanos que salgan a votar el 6 de diciembre para mejorar la crítica situación de Venezuela. Y seguimos en Estados Unidos. El presidente Barack Obama recibió a su homólogo chino Xi Jinping, quien realiza su primera visita de Estado a este país. El líder del gigante asiático fue recibido con todos los honores entre críticas por sus violaciones de derechos humanos y los recientes escándalos sobre ciberseguridad. Precisamente, dos presidentes, los presidentes acordaron no atacarse mutuamente con piratería informática. Y es que en anteriores ocasiones Washington ha acusado a Beijing de utilizar estas prácticas contra los Estados Unidos. A continuación, toda la información sobre tecnología con Alejandra Ortiz. Se acerca octubre y con ello Halloween y Snapchat lo tiene bien claro con la nueva función que le agrega a la aplicación de mensajería instantánea, en la que los usuarios podrán agregar efectos terroríficos a las selfies que se tomen para compartir con sus amigos. ¿Qué debe hacer para activarla? Simplemente, antes de capturar su selfie, pulse a la pantalla. Enfoque su cara por unos instantes hasta que aparezca la tecnología de reconocimiento facial. Allí aparecerán los lenses en forma horizontal. En cada efecto le pedirá que ejecute una acción. En el primero y en el segundo le pedirá que abra la boca. Que levante la ceja. Y que saque la lengua. Si estas animaciones le resultan familiares es porque seguramente usted conoce Luxury, una aplicación que permitía aplicar sobre su imagen efectos muy similares a los que ofrece lenses. Ahora esta fue adquirida por Snapchat para disfrute de sus usuarios. Snapchat se caracteriza por ser una aplicación de mensajería instantánea efímera, pero ahora le dará a sus usuarios en ciertos países la opción de comprar reproducciones extras de Snaps, es decir, reproducir nuevamente mensajes viejos pero con el límite de tiempo. Feliz noche para todos. El invitado especial al Big Capital, el fotógrafo Rubén Afanador, nos habla de su trabajo en la industria de la moda. Detalles de su pasión por la fotografía en un flash. Ahí nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. Con la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos, algunos artistas y cantantes se han querido unir a la agenda oficial de Sumo Pontífice. Una de ellas, la cantante Shakira, que interpretó la canción Imagine de John Lennon. Imagine all four people living life of peace. Y continuamos con más talentos nacionales que brillan en el mundo entero, pues el invitado especial al Big Capital, el encuentro de moda que se realiza por estos días en Bogotá, es el fotógrafo Rubén Afanador. Habló con nosotros sobre su carrera. Rubén Afanador ha logrado poner su nombre en el libro de los grandes de la imagen. Ha creado un lenguaje propio que va de lo clásico a lo revolucionario, borrando los límites entre el universo femenino y el masculino, reivindicando los géneros y mostrando el carácter de cada personaje. Él saca lo mejor de cada figura que posa frente a su lente, actores, músicos, cantantes, políticos, las figuras más influyentes y famosas, pero también desconocidos, en los que él encuentra ese no sé qué. Es una foto que hice en Chile, inspirada por Pablo Neruda, que siento que si tuviera que escribir una foto que me define, que muestra todo lo que es mi amor por la fotografía y la moda y todo lo que me inspira está en esa foto. Bumangués de nacimiento, neoyorquino de corazón. Rubén Afanador se aleja de las estridencias. Tener como una vida más mínima y tener más como un tipo de uniforme, creo que hace todo mucho más práctico cuando tienes que vivir en el ritmo que generalmente tengo que estar. De la intervención de Rubén Afanador en Bicapital, quedarán retratos de 30 personas del arte, la moda y la cultura del país. Diego El Cigala está de visita por nuestro país. El cantante español dará un concierto en Manizales a pesar del fallecimiento de su esposa el mes pasado. El cantador español Diego El Cigala realiza una gira por Colombia con su recital íntimo. Con un piano solo y cantando todos esos boleros de toda una vida, todos esos boleros que yo he escuchado desde niño, desde mi infancia. En su concierto busca realizar un recorrido por la música de varios artistas. Como cosas de Roberto Carlos, cosas de José Feliciano, de Rolando la serie, la nana del caballo grande, Federico García Lorca. Con su estilo flamenco espera cautivar los públicos de Manizales y Medellín. Yo puedo ser peor de lo que ya dices que soy, pero no puedo porque soy arma mortal que sabe tirar a matar sin miedo. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Y así llegamos al final de esta emisión de CMI. Es viernes, llega el fin de semana a descansar, a comer bien. Sí, me recomendó el restaurante del señor que está subo y quieta. Y nos vemos el lunes. Claudia, vayas a descansar ya, muy merecido. Y yo los espero a las 8 y 50 con la información internacional. Ya nos vemos.